¿Qué tal señores y señores? Nos encontramos con Guillermo Borrego Ávila Muy buenas tardes queridísimo Guillermo Previo a tu compromiso Hoy has pasado al primer rival que es la báscula Cuéntanos un poquito que vamos a ver contigo mañana Buenas tardes, muchas gracias por el espacio Estamos muy contentos por la preparación Como lo dije aquí en el pesaje Estamos muy contentos y pues vamos a dar un buen trabajo Un buen espectáculo que nos tomamos en la preparación Y pues ahora sí que como motivación y apoyo de toda la gente Y más que nada para los entrenadores Que también me han estado pendientes de mi preparación Bolsas Telles, muchísimas gracias Agradecido con ellos Bueno, este Nuevo patrocinio Y pues ahora sí como Este Aarón Silva Como la oficina que nos dio Y pues los patrocinadores que nos estuvieron apoyando De Guadalajara también De Taquería, Dos Carnales Muchísimas gracias Aquí viene, presentanos ¿Quién está aquí a tu lado izquierdo? SSR También, muchas gracias SSR ¿Usted es SSR? No, no A ver, de los dos tacos que nos cuente un poquito Sí, buenas tardes ¿Qué ve en este joven? Sí, buenas tardes Mi nombre es Daniel Pérez Valadez Este, soy aquí Patrocinador del Borrego Ávila Lo hemos estado apoyando Mucho en su preparación Este Y sabemos que viene muy preparado Yo sé que va a ganar Este Somos testigos del trabajo fuerte Que ha tenido acá Acompañado de su entrenador Y sé que mañana saldrá con La mano en alto Ok Este Dicen que en Guadalajara se dan los hombres ¿Es cierto? Pero no unos con otros No, no No unos con otros Aclar No, o sea, no Mañana en el ring lo va a demostrar ¿Quieres hombre? Sí Claro En el ring lo va a demostrar mañana Sí Bueno, ya te habían hecho esta pregunta De que si habías estudiado mucho Este Al Corazón Juárez Que es un rival muy duro Dos veces campeón del mundo Y en esta ocasión Eres tú El que tienes que estar Frente a frente Sí, claro Me habían comentado Cuando me dije Cuando me comentaron De César Juárez Este Subimos checándolo No puedo decir Este Sí, vamos a hacer esto Simplemente Vamos a trabajar Y conseguir la victoria ¿A quién le dedicas Esta pelea? En especial Convirle a mis hijos Este Aquí a toda la gente Que me ha apoyado A mis patrocinadores También Y a mi equipo de trabajo Ángel A su familia Que muchísimas gracias También por todo el apoyo Que me ha dado Atención Y A mi profe Ángel Mañez Hernández Y a Miyagi Que también Bien agradecido Ángel Cuéntanos un poquito De la preparación Y Obviamente La responsabilidad También recae Un porcentaje En la esquina ¿No? Sí Bueno Yo creo que Es mucha responsabilidad Un boxeador Bien preparado Da buenos resultados Y en mi trabajo Fue Es repararlo fuerte Yo estuve estudiando A César Corazón Juárez Este Lo estuve estudiando Un campeón De De mucho respeto Sí Pero Sé y confío En el trabajo Que yo hice Con Borrego Ávila Y es un muchacho Que viene muy fuerte Viene muy fuerte Viene bien preparado ¿Por qué? Porque estuve trabajando Con él A conciencia ¿No? Y este Tengo fe en Dios Que nos vamos a ir Con la mano en alto Pero Todo lo decide Todo se decide Arriba del ring Así es Entonces yo lo único Que pido Que los dos salgan con bien Y este Y bajen con bien Del ring Y este Y confiado En mi trabajo ¿Sale? Pero arriba del ring Es diferente Por último Miquísimo Borrego ¿Cómo te sientes? Ya te ha arropado Ya mucho Silva Boxing Promotion ¿Es la segunda vez? ¿O cuántas veces Has estado ya? La segunda vez Con esta Entonces ¿Tienen firmado ya Un contrato En la empresa? Pues estamos Estamos en pláticas De eso Estamos hablando Todavía de eso También estamos Bien confirmados Pero pues Ahora sí Que probablemente Dios quiera Que aunque sí Nos ponga Ahora sí Este De sus peleadores De su empresa Y pues Oye ¿Te afecta la altura? La verdad No, no he sentido La altura Que me ha dado el bajón Sí, tuve gripita Pero todo Vamos con todo Pues en enhorabuena Muchas gracias A tu patrocinador Te quería dos Dos carnales Y SSR SSR Skull Y Doberman Equipo Dobermans Y las bolsas También ¿No? Ah Bolsas Téllas También Un abrazo Muchas gracias